Música Wow, pues ahí lo tienen amigos, escucharon el audio ambiental, natural, coincide muy bien con los movimientos, todo como que había viento en ese momento. Esto fue captado desde España, eso es lo que yo más o menos tengo de información, desde España donde estaba Alma. Y se dan cuenta, bueno, estaban ahí los perritos ladrando y todo. Como es como casi el atardecer, ¿no? Es por eso que de repente se ve como ese oscuro azul así en el vacío espacio. Es como ya que está atardeciendo, ¿no? Pero vean qué interesante, eso estaba ahí, un poco más abajo del medio de la luna. Y el esfuerzo que ella estaba haciendo para detener el vinocular, o sea, ya lo vieron ahí que explicó. Tenía el vinocular puesto en el celular y para poder tener una estabilización es difícil, es muy, muy difícil. Está pesado el vinocular, pero hizo el esfuerzo. Observen cómo, bueno, es un punto, es una esfera, se ve a lo lejos, claro. Para mí, yo creo que sí estaba en la luna, allá. Sí estaba allá en la luna. Observen. Aquí como que ella lo pierde un poco de cuadro y, pues, bueno, batallando, ¿no? Hizo todo el esfuerzo. Pero yo nunca había visto un video, digamos, de un objeto que estuviera allá en la luna. Y estuvieron viando tipo así de, miren, como destellos en código morse. Vean, no son repetitivos, o sea, son... Son diferentes.